Efectivamente, el día de lunes hacemos la jura de nuestra carta orgánica y le tomamos también juramento a las autoridades en ejercicio. Bien, la carta orgánica que ya ha sido impresa, se ha hecho una tirada mínima, pero después se va a ampliar seguramente. Veo que estás muy informado, sí, efectivamente, hay dos tiradas. Así que, bueno, ya la vamos a poner en conocimiento de la ciudadanía, estamos esperando solamente que se haga la publicación que había quedado comprometido el Poder Ejecutivo en el día de la fecha, porque ya entraría en vigencia una vez hecha esta publicación. Y nos vamos a reunir en el Consejo Deliberante a los fines de llevar adelante la jura a la hora 21 de este lunes. ¿El próximo lunes? Exactamente, a la hora 21, así que está invitada toda la ciudadanía, los vecinos de Anfunes, para que el que quiera participar de este evento lo pueda hacer. Bueno, le encargamos una carta. Sí, ya tienen una reservada, no se haga problema.